El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 8 y 30 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6632 de Super Astro Luna. Para hoy, domingo 17 de abril, los acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría de Cital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se ciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se ciertan las tres últimas cifras y el signo. O 100 veces lo apostado, se ciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, el número ganador es el 8, 1, 4, 7, el signo Tauro. 8, 1, 4, 7, signo Tauro. 81, 47, signo Tauro. Delegado, por favor, me confirme si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulten los resultados en nuestra página web.